Y en Ecuador el Consejo de Educación Superior acogió la decisión del Parlamento Andino en desconocer la designación del doctor César Montaño como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Veamos. El título de doctor que se necesita para ejercer el rectorado en una universidad a partir del 12 de octubre de este año que ya pasó tiene que ser en una universidad distinta de la universidad en la cual voy a ser rector. Quiero también aclarar eso. No es una dedicación, nunca fue una dedicatoria personalizada hacia la Flaxo o hacia la Andina. Este tema de que los rectores obtengan sus títulos en otras universidades es una práctica académica, es una buena práctica académica que se da en las mejores universidades del mundo. Si ustedes revisan.